¡Hola linda gente! ¿Cómo están? Soy Esther Castro de Escravia Arte. Bueno, estoy aquí porque quiero mostrarte estas compras que he realizado de materiales para mis proyectos de scrapbooking. He realizado la compra a tiendas de aquí de la Argentina, así que quiero mostrarte cada uno de ellos. ¡Vamos! Quiero contarte mi primer comprita que hice, fue en la tienda de Mariela Papeletas. Ella enseña lo que es la técnica de scrapbooking y mis media. Y bueno, para los trabajos de mis media necesitamos a veces algún soporte para colocar nuestras pinturas, especialmente las de acuarelas. Así que en su tienda tenía a la venta estas bases para acuarela en cerámica. Ahora paso a mostrárselas. Miren lo que es. Bueno, voy a retirarlas de acá para que las vean. Así vienen envueltas porque es cerámica, cerámica blanca. Miren, el platito para poner los diferentes colores de acuarelas y hacer, bueno, las mezclas para poder pintar. Y como apoya pincel, este pandita. Miren lo que es. Es hermoso. A mí me encanta. Miren, ahí está la patita del panda. Es espectacular. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca el pandita en el medio, los colores aquí. Y bueno, y si tenemos un pincel, bueno, esto es un pincel grande. Mientras pintamos, este pincel va apoyado ahí. Así que fue una de las compras que hice que me encantó. Me enamoré a primera vista cuando lo vi. Así que bueno, fue una de las adquisiciones que hice a principio de este mes. En la cajita de información va a quedar el link a su tienda para que, bueno, pasen y vean también otros modelitos que tienen, aparte del panda, y otros materiales que tiene ella a la venta. Así que en la cajita de información va a quedarse un link de la tienda. Bueno, esto es por un lado. Vamos a dejarla ahí. Bueno, después hice una compra en la tienda de Espacio Craft Muy Cucú. Esta es la primera vez que compro en esta tienda de Scrapbooking. Y realmente, súper recomendable. Llegó el pedido en menos de dos días, casi tres. Y todo en perfecto estado. Y las cosas realmente en muy buen precio, al menos yo lo que conseguí. Bueno, fueron poquitos materiales lo que he comprado, pero realmente los necesitaba. Y uno, bueno, siempre compra algo de más porque, bueno, se entusiasma. Y una de las cosas que me compré fue este polvito que es de la marca Wow. Es un bonding powder. Bueno, perdón mi inglés. Que este polvito es para aplicarlo. Foil, para aplicar foil. Y este, creo que también brillantina. Estuve viendo algunos videos para ver cómo se colocaba. Y bueno, dentro de poquito ya haré un tutorial para que vean que fácil es la aplicación de este producto. Para diferentes proyectos que podamos hacer en Scrap. Y este, no necesitamos laminadora. Así que bueno, eso es importante ya que alguna, bueno, yo no la tengo. Así que bueno, me viene genial este producto para poder aplicar el foil. Bueno, este es por un lado. Después, en la misma tienda de Espacio Crash Muy Cucú. Que también les digo que voy a dejar ahí en la cajita de información. Este, el link a lo que es este, su página en Instagram. Y la página de su tienda online. Van a quedar también los links en la cajita de información. Muchísimos productos tienen. Y realmente espectacular la atención y la dedicación. Que le ponen en cada casa que mandan sin problema. Bueno, me compré esta troqueladora. Es de la marca Sunlip. Es una, bueno, border punch. Acá, se las muestro de cerca a ver que otra con... No, es una, es una perforadora de borde. Bueno, tiene este diseño. Voy a pasar a mostrárselos ahora. Como queda. Porque les cuento la verdad. Tengo solamente una sola perforadora. Este, y quería cambiar de este... De modelo. Porque ya hacía bastante que la tengo. Y bueno, ya no... No, no quería seguir con el mismo... A ver. La misma, el mismo diseño. Bueno, ahí paso a mostrarles. Bueno, voy a seguir perforando acá, ahí. Para que vean cómo queda. A ver, vamos a colocarla acá en este papelito. Miren, ahí está el borde. Me encantó la definición y el modelo. Yo tengo otra con onda, pero no era con piquitos. Así que bueno, una nueva herramienta para mis trabajos de scrap. Bueno, y lo otro que me compré, realmente es así. Hice una buena inversión porque ya era hora de cambiar. Era... Me compré la... Acá se las muestro. Bueno, yo ya la abrí, pero quiero sacarlas de acá del paquete para que la podamos ver juntas. Estuve ya viendo más o menos cómo se maneja la máquina esta. Bueno, es como lo ven ahí, es la Trin y Scarboard. Que sería un tablero con este para marcar y recortar. Bueno, viene así, como ven. Bueno, ya seguro que alguna ya la tiene. Pero bueno, después de mucho tiempo me he podido adquirirla. Ya que para marcar tenía lo que era la de Martha Stewart. Que me la compré hace ya como nueve años. Bueno, así que es la única que tenía y venía en pulgadas. Bueno, ya está. Como ven, vienen en centímetros y en pulgadas. Bueno, para abrirla la giro. Y ahí viene para que lo que es este... Trabarla de esta forma. Vuelva a girarla. Y acá tenemos para marcar. Y esta es la que viene en la cuchilla. Y la tabla, esta es para hacer los cortes. Y si la giramos de esta forma, es lo que he estado viendo. No la he usado todavía. Es la primera vez que la abro con ustedes acá. Se traba ahí y colocamos nosotros el papel para poder este... Y hacer las marcas. Así que bueno, voy a hacer una prueba acá. Chiquita. Vamos a ver... Cómo corta. Porque no la he probado todavía, como les digo. Bueno. Voy a cortar este papel. Lo voy a emparejar. A ver cómo sale ahí. Bueno. Buenísima. Corte limpio. Como ven. Ya que la otra que tenía, me daba lo que es el borde ya del papel. Y la que tenía, no conseguía repuestos. Y esta sí, sí tiene repuesto. Así que lo que hice fue, también invertir en dos repuestos. Para esta máquina. Así que bueno. Ya ahí, con eso tengo para un buen tiempo de uso de esta plegadera y cortadora. Bueno. Ahora, vamos a girar esto y vamos a hacer alguna marca para que vean también. Cómo es. Bueno. Se coloca al tope ahí. Y bueno. Y vamos marcando. Esta está marcando. Ahí a un centímetro. Medio centímetro. Dos centímetros. Y bueno. Realmente. Tiene. Muy buena definición. Que es bastante. Ahí se notan. Ven. Están las marcas. Por la parte de atrás. Así que bueno. Ahora vamos a ver este. Cómo se hace. Cómo se trabaja. Y bueno. Vamos a ver qué uso le vamos a ir dando. Y realmente. Bueno. Me gustó mucho. Me gustó mucho la compra de esta. De esta. De esta tabla. Y de la cuchilla. Ya que necesitaba ya renovar mi material. Por un lado. Bueno. Aquí. Está. Vamos a dejarla de un lado. Vamos a destrabarla. Y la vamos a cerrar. Lo que tiene que. Está muy bueno esto de la traba. Y de cerrarla. Ahí se salió. Vamos a colocar. Porque. La podemos trasladar sin ningún. Tipo de problemas. Ahí. Está. Para llevarla. Y bueno. Ya acá. En esta parte de acá. Podemos guardar. La plegadera. ¿Ven? Ahí. Realmente. Me encantó. Esta. Esta compra. Me gustó mucho. Realizar esta. Esta. Esta compra. Bueno. Vamos a ir por ese lado. Y después. Me compré. También. Vamos a. Correr esto ahí. Este mat. Bueno. Aquí viene con dos colores. Como ven acá. Lo voy a abrir. Para que lo veamos juntas. También. Está. Lo estoy desembalando ahora. Porque. No lo había hecho. Y bueno. Me gustó mucho. Lo que es. El color. Como ven acá. Este mat. Mide. Bueno. Acá está. Es una. 3. Y mide. 45 por 30 centímetros. 45 por 30. Y en pulgadas. Son 18 por 12 pulgadas. Bueno. Tiene este color. Como ven acá. Un rosa. Digamos que es un rosa chicle. Me gustó mucho. Bueno. Para decorar. Lo que es acá. Mi mesa de trabajo. Y bueno. Y poder trabajar. O presentar algún proyecto. Sobre él. Y bueno. Y de este lado. En color azul. Bien llamativo. También. Miren que lindo que está. Así que es un. Y bueno. Y vienen todas las medidas. Para hacer todos los cortes. Como necesitemos. Toda la parte de ángulos. Igual que de este lado. También vienen en centímetros. Y. De este lado. Están los centímetros. Acá. Y las pulgadas. De este lado. Ven. Y acá tenemos también ángulos. Para poder trabajar. Si tenemos que recortar algún papel. Así que bueno. Estos son. Este. Algunos de los. Materiales. Que he comprado ahora. En esta. En esta quincena. Acá se los pongo así. Para que los vuelvan a ver. Este. Realmente. Bueno. Me gustó mucho. Hacer este tipo de. De inversión. En materiales. Bueno. Más adelante. Ya verán. Como. Como. Trabajamos. Con. Con. Con ellos. Y bueno. Y. Este. Les debo. El. Tutorial. De este. Polvo. Para colocar. Foil. Así que bueno. Espero que. Que les haya gustado. Que les haya. Servido. La información. De. De estos. Productos. Son poquitos. Pero realmente. Les digo. Que bueno. Tuve que invertir. Algún dinero. En ellos. Este. Pero esta tabla. De plegado. Y corte. La encontré. A precio. Tuve. Averiguando bastante. Bueno. Y en este lugar. De. Espacio. Craft. Muy cucula. Conseguí. A precio. Y bueno. Y por eso. Hice la inversión. Y bueno. Después. También. Adquirí. La perforadora. Y los repuestos. De ella. De esta máquina. Porque. Así. Ya tenemos. Otro tipo. De. Inversión. A largo plazo. Con las cuchillas. Que bueno. Que a veces. Se desgastan. Con el uso. Bastante tiempo. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Y que. Bueno. Pasen. Por. Este. Los. Dos. Las dos tiendas online. Que les dejo. En la cajita de información. Y bueno. Y vean ahí. Todos los productos. Que las chicas tienen. Así que. Como siempre. Gracias por estar ahí. Y si sos nueva. O nuevo. Te invito a suscribirte a mi canal. Y a darle link. A la campanita. Para que te avise. Cada vez que suba. Así que desde ya. Nos vemos. Bye. Música Gracias por ver el video.